Hola, soy Nancy Valiente, directora del Proyecto Vallarena, un condominio ubicado en Nuevo Vallarta. Todas las unidades tienen vista al mar con amplias terrazas para disfrutar de los atardeceres todos los días. Puedes ir a nadar a la alberca o tomar un masaje en el spa, reunirte con tus amigos en el área de socios o disfrutar de una caminata frente al mar. Todos los condominios tienen amplios espacios, son modernos y tienen acabados de primera clase. Si tú estás buscando un estilo de vida relajado en uno de los proyectos mejor posicionados en el área, tienes que conocernos. Visítanos, tenemos lo que buscas.